Y esto fue este domingo que vamos, vámonos con lo de la AFP. Yo he dicho en el programa que lo de la AFP es un tema un poquito delicado porque uno no sabe la verdad lo que han hecho con ese fondo de dinero. Que dependiendo de lo que se evalúe y todo eso se va a determinar. Pero viendo las circunstancias de que vienen 45 días más, creo que es muy necesario que se pongan de acuerdo las AFP con los empleados y que esos fondos, al menos una gran parte, ayuden a reactivar la economía. Ahora, déjenme la idea de esa foto. Lo que no estoy de acuerdo es de este disparate. Esto es un disparate. Primero, denle para atrás, por favor, la otra foto. La otra, la otra, la otra. Miren cómo están. Agárrense de la mano. La canción, así. Miren, 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 miren. Señores, ay Dios, ay Dios. Ay Dios. Paciencia, paciencia, paciencia. La marcha que no debió ser y que es una tontería, un disparate, fue esa. Independientemente estemos de acuerdo con la lucha o no. Que la lucha debe ser, no sé por qué cogían color amarillo, porque color amarillo era de la educación. Por redes sociales, por cacerolazos. Miren, señores, como un grupo de personas que están ahí, por favor, la foto donde se agarra la mano. Con ese amor, porque tenían tanto tiempo que no se daban un amor y un cariño. Miren, tenían un amor y un cariño y decían, yo quiero dar la mano a Botello, porque Botello me va a sacar de esto, pero mañana Botello no te va a sacar del virus que se te puede pegar a ti por andar así en la calle, de forma irresponsable. Esa marcha no debió ser. Independientemente de lo de los cuartos, del dinero, eso a mí, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la marcha. Miren cómo están esas personas agarradas de la mano. El godito de la camisa es el único que tiene guantes. El único. Eso sí, esos botones a disparar que van en el medio. Pero, señores, ¿cómo es posible que estamos en medio de una pandemia? Que estemos tratando de que la población se mantenga en su casa. De que estamos buscándole medidas. Y se reúne un grupo de personas a aglomerarse, a buscar que el virus lo toque directamente. Y usted, sencillamente por el protagonismo, porque eso es lo que está haciendo Botello, yo lo sabemos, protagonismo para congraciarse con las personas que en verdad necesitan ese dinero. Manda a convocar un grupo de personas para que puedan ser enfermes, señores. Después ahorita una de esas personas se enferma, pierde su vida y fue de barrio. O fue a infectar a otra persona, a un familiar de ellos. Porque yo no entiendo, Botello, Botello, porque usted es un hombre inteligente, Botello. ¿Y cómo que usted? ¿Y dónde es que usted piensa? Y el tipo que está con el megáfono, con la ropa de la bandera dominicana, sin mascarilla, jefe. O la tiene abajo, porque la tienen abajo siempre, la mascarilla. Miren cómo se ve, sin mascarilla. Boceando los manos y botando saliva. Normal. Bañando a todo el mundo ahí, ¿eh? Lo bonito de casa es que cuando viene a ver, se va a bañar y se trae. ¿Eh? ¿Eh? Bañando a todo el mundo. Entonces, señores, Botello, por favor. Por favor. Hay otras fotos. Vamos a ver si hay más fotos. Vamos a escuchar lo que dice Botello. El Botello. Ponle el pitori, pitori, por lo que sea posible. Y escuchar a Botello, que tiene un casco ahí de Power Ranger. Adelante. Sí, 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 míralo ahí. Dale ahí, Power Ranger, Trini, amarillo. Dale ahí. Al Power Ranger, amarillo. ¿Te sacó de Trini? Que ya falleció un accidente. ¿Tú sabías? Sí, ya falleció. Dale ahí, al Power Ranger, amarillo ahí. En 2020. Es por lógica. Vamos a conocer algo. Algo. Pensado. ¿Qué te ocurrió? Es la intención del Senado por las exposiciones que se dieron hoy. De conocer este porque nosotros esperamos que sean razonables y que actúen en sentido común. Porque si aquí hay 4.000, 5.000 personas, en la próxima sesión, aquí, el mar humano será mucho más grande. Yo no entendí nada, pero tengo entendido. Según traduciendo su idioma, él dijo como que es posible que haga más personas si el Senado no aprueba la ley de los fondos de las AFP. Esa marcha fue un disparate. Eso fue una falta de respeto y más en el tiempo de pandemia. Y nada, a las personas. Vamos a una pausa y retornamos con más Los Osobrosos.